Era de mano encogida, pero con la izquierda no erraba de un tiro Sus enemigos huían, si por allá andaba, casi todo el tuyido Desde una vez que lo vieron, rajándose el cuero con unos matones Con su manita de puerco, muy bien se ayudaba a meter cargadores Todos creían que eran cuentos, que no eran contentos, hermanos tuyidos Pero después del encuentro, tan solo Jacinto quedaba con vida Muchas mujeres bonitas, que ya sus amores, le habían entregado Huye casito a los montes, mira que ahí vienen, por ti los soldados No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo Si no quieren entenderme, tendré que ser frente también al gobierno Salto en las manos, en alto, le grita el teniente, te tengo rodeado Yo traigo veinte de tropas, y vengo a prenderte, y serás sentenciado Yo soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugador Me quedan tres cargadores, y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte, Jacinto solito, ni un tiro fallaba Dele, solta y el teniente, en pocos momentos, no quedaba nada Andan trescientos rurales, tratando de hallarlo, sea muerto, sea vivo Y van pasando los años, y siguen buscando a Jacinto el tuyino